Voy a tratar cuatro puntos muy específicos. Agradeciendo los reconocimientos que se le ha hecho esta tarde y esta noche en diferentes intervenciones a la Policía de Baruta y al trabajo que hemos venido haciendo en los cuadrantes. Pero es importantísimo que se elimine la cantidad de celulares y cantidad de teléfonos distintos y que se unifique en un solo teléfono. Les voy a dar un ejemplo. Este es el volante que se saca en Baruta para promocionar los cuadrantes. 16 cuadrantes cada uno con un teléfono distinto, con una serie de zonas populares, urbanizaciones, muy complicado. Hicimos cantidad de asambleas con nuestros vecinos durante el mes de diciembre, el mes de enero y parte de febrero para explicarles cómo funcionaba. Y la verdad es que la gente no migró a los celulares que tiene cada cuadrante. Se quedó con el 171 de Baruta porque es un solo teléfono mucho más fácil. Hay que acelerar el proceso de unificación en el 911, si ese va a ser el número, para que podamos... porque el vecino no se va... no aprende, no se memoriza este celular en cada uno de los cuadrantes. Incluso pusimos en negocios, pues, carteles, impresos en los comercios, y de todos modos ha sido muy difícil que la gente migre hacia la cantidad de teléfonos, uno por cada cuadrante, es muy complicado para una persona que está en un momento de emergencia, buscar el papelito y tener su cuadrante listo, el teléfono de su cuadrante. En segundo lugar, cuando se asignan equipos, motos y patrullas, es importante que se pase también el título de propiedad de esas asignaciones. Les pongo un ejemplo. En una... cuando se frustró un secuestro y perecieron lamentablemente en una patrulla de las que nos habían entregado dos, tres semanas atrás en la autopista de Prados del Este, dos funcionarios nuestros, esa patrulla no estaba asegurada por el municipio porque no es un bien municipal, había sido simplemente asignado al municipio. Y si no nos pasa en la propiedad, yo no puedo destinar en ningún alcalde o gobernador recursos municipales para asegurar bienes que no son municipales, con dinero municipal. Igualmente, incluso para el mantenimiento de esas unidades, hay que asignarle recursos del presupuesto ordinario de cada uno de nosotros y necesitamos que el título de propiedad de las unidades, ya sea policiales, de las patrullas y de las motos, pase a nombre de las municipalidades o me imagino que también de las gobernaciones que son asignadas a los fines de que podamos nosotros incluso cumplir con la ley de responsabilidad civil, de darle el seguro de responsabilidad civil. Si una patrulla de esas choca a un ciudadano, pues ese ciudadano no tiene la respuesta de un seguro de parte del funcionario que haya producido ese choque y la alcaldía tendrá que responder con sus propios recursos por no haberlo podido asegurar. En tercer lugar, hay un punto muy importante que también lo hemos referido en otras reuniones de seguridad, que es el número de funcionarios. La operatividad de un cuerpo policial requiere constantemente el aumento del número de funcionarios. Algunos cuerpos policiales como el de Baruta y otros tantos, Chacao tiene academia, Sucre tiene academia, de los que yo conozco en el área metropolitana, tenemos academias policiales. Con la reforma de todo el sistema, se pusieron unos currículum y unos pensum que pueden ser recortados en tiempo. Nosotros pasamos un año o más para graduar funcionarios, igual pasa en la universidad de la Policía Nacional Bolivariana donde se están graduando. Muchas veces tenemos vacantes en nóminas, pero no tenemos funcionarios con quien llenarlos, tampoco podemos graduar a cualquiera de darle una placa de policía y un arma, pero creo que podemos hacer más intensivos los procesos de formación y lograr que tengamos en ocho meses un mayor número de funcionarios. Eso es muy importante porque la operatividad no es solamente el equipamiento, sino el factor humano. Yo he escuchado a un alcalde del Táchira, colega, que está diciendo que tiene 48 policías en una fuerza policial. Bueno, nosotros tenemos más de 700 y no nos damos abasto. Y esto lo tengo que atar con otras funciones. Las funciones de la Policía Municipal son muy específicas. Están en la ley de Policía Nacional, están en la Constitución y están en otros cuerpos normativos. Nuestras funciones son de control del delito y de prevención del delito, básicamente. Cuando se nos quiere asignar funciones que no son de la Policía Municipal, se resta operatividad. Y me refiero específicamente a decisiones como la producí en el Tribunal Supremo, donde se nos pretende obligar a control de manifestaciones públicas y declaraciones de ustedes mismos que han dicho eso. Nosotros no tenemos esa función. Esa función, no tenemos tampoco el equipamiento para esa función. Y nos quitan operatividad. Es importante que tengamos muchos más funcionarios en la calle, que podamos tener un régimen. Y por último, hay un punto muy importante, que se lo comenté al Ministro en una reunión de seguridad, que es el régimen sancionatorio policial. Cuando un funcionario comete una infracción, una falta, todas estas reformas nos han llevado a que sea muy, digamos, permisivo el régimen sancionatorio. ¿Qué pasa? El funcionario antes tenía que cumplir sus labores de sanción fuera de los horarios en que estaba trabajando. Por ejemplo, él tiene una guardia de 24 horas y después se retira por 48 o por lo que fuere. Si el funcionario comete una falta dentro del horario de su guardia, cuando vaya a ser sancionado, va a ser sancionado en un proceso de reeducación dentro de su próxima guardia. Con lo cual, ya no lo tuviste. Si él faltó injustificadamente a su guardia y por lo tanto le tienes que aplicar una sanción a esa falta, le tienes que sancionar en la próxima guardia y por lo tanto ya no lo tuviste ni en la guardia que faltó ni en la guardia siguiente que le tocaba trabajar. Antes, el proceso sancionatorio permitía que esa disciplina se aplicara fuera de su horario de guardia. Por ejemplo, ese proceso de reeducación no es que va a la academia o va a hacer un trabajo en los horarios en que estaba de guardia porque nos resta operatividad de funcionarios en la calle. Ese tipo de medidas son importantes corregirlas. Ese es un nuevo régimen sancionatorio pero que nos resta funcionarios en calle. Y lo importante para que todos estos procesos de cuadrantes, de división de la ciudad, funcionen, es que tengamos funcionarios en la calle. Equipados, es verdad. Pero primero, el ser humano, el funcionario. Sin el funcionario en la calle, ningún plan de esto funciona. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, alcalde Gerardo Blay, y hay un conjunto de propuestas que estás haciendo, ¿no? Gerardo. Y yo digo que conversen con el ministro. Yo le estaba preguntando ahorita cómo hacer para... Yo estoy de acuerdo con la propuesta que estás haciendo. para canalizarla, ¿no? Entonces, es bueno que conversen hoy antes de... de... digamos retirarse de aquí del Palacio Miraflores para coordinar, inclusive un equipo de especialistas que trabaje el tema de la formación. Estoy de acuerdo. Conversen con el... Gracias.